Nos encontramos en nuestra ciudad, la ciudad del Sol, la madre Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Mi gente, nos encontramos en nuestra ciudad, la ciudad del Sol, Hermosillo, Sonora Y hoy se me antojo un sushi, y nada más y nada menos que con mis carnares de Sushi King Que la verdad tienen muy muy buenas propuestas, así que ya se han visto, así que venganse, vámonos ¿Qué llegué? Mi gente, pues ya estamos aquí adentro y andamos viendo el menú Hay muy buenas cosas, hay entradas, rollos naturales, rollos empanizados clásicos Y está aquí un espacio de especialidades que siempre me gusta irme a ese lugar Porque es donde está la magia Entonces por acá, mira, por ejemplo, hay uno que se llama Carlos V Hay otro de Prince Paul, Roca, Queen, King, Bones Oigan, amigos, pues bueno, fuera de cámara me estaban comentando que el Queen y el King Son iguales nomás que el avellantes Una tiene carne y el otro tiene camarón A mí me encantan los Roca Ya sé, tengo una idea Podemos pedir unos Roca porque son camarones Y podemos pedir el Queen, el Queen que es de carne Así como para probar de carne y de camarón Por cierto, mi gente, estos son Sushis Conoenses, ¿ok? No me salgan con que eso no es Sushi Es un Sushi adaptado a lo que hay aquí, ¿ok? Y entonces a la gente de aquí le gusta también comer pues un poquito Digamos, estamos como que muy mal acostumbrados a crearlo todo a nuestro entorno Entonces es el Sushi que van a ver Pero igual está buenísimo Así que vamos a darle ¡Au! 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 ¡Ay, carajo! ¡Ay! ¡No, mamá! ¡Ay, papaya! ¡Es de la llave! ¡No más! ¡Ay! ¿Qué es? ¿Cuál es? Es que son Roca estos, mi gente Esos son los Roca Algo bello con la hijita ¡Ah, no! ¡Con nada! ¡Córtame, mi gente! ¿Por qué te pasa, mi c***? Muchas gracias ¡Vete, mamá! Oigan, amigos Primero De carne Vamos a darle Vamos a darle ¡Vámonos! Primero con el Queen Con la Reina ¡Ay! Así a natural primero ¿O qué? ¡Ay, sí! Yo ya lo tuneamos ¿O qué? ¡Ay, sí! Yo ya lo tuneo ¡Ay, sí! ¡Qué rico! No te pases de ganja, wey! Tiene pepino, aguacate, carne, wey Otro pego, mi gente ¿Y yo qué? ¿Sobre de quién? Bien Yo, estos son mis ingredientes Para mí Ahí también te ponen ranch Pero yo en el personal no A ver, vamos a intentar separarlo De aquí Al gratinadito Mira Pones Tantito chipotle Un poquito de Tampico Vamos a probar el tampico así, mira Tiene mucho sabor a tampico Muchas veces el tampico te lo llenan de De mayonesa y sabe más a otra cosa que Que al subimos como tal Está muy muy rico Pero estoy haciendo un caladero Que perra de dios ya, mi gente Muy muy rico Saben que yo antes no era fan del sushi Y de un tiempo para acá Me agrada, me agrada bastante Llegamos a los camarones o qué Vamos a darle Un mismo tenedor Mis mago si miren Aquí vamos a ver Esto Esto La combinación de Tampico de roca Con el sushi Vean Que viene siendo la roca Vean El camarón Es que siento que tiene como chipotle Un poquito de ajonjolí No sé Estoy pillando así como Lo que puede llevar Y empanizado O capeado No sé si no soy chef Soy catador No más Si no que me funen Ya vamos a hacer algo El tuneo aquí va a ser diferente Ponemos un poquito de acá Luego Ponemos un poquito De más Tampico Porque el sushi como tal Ya tiene Tampico adentro Siento más de Tampico Ponemos zanahoria Ponemos un poquito de Salsita Y coronamos con el camarón Es limonada de fresa Mi gente Ay que negro Y que Te de Te de frambuesa Ah te de frambuesa Creo que no te escuché Oh Pues están montadas Te de frambuesa Solo se acosta Que hace las Las aguas Bastante bueno Vamos a seguir comiendo Otro más o qué Perdón Si es que tengo hambre Está bien bueno Aneto Amigos nos pedimos una Limonada de frambuesa Vamos a la vayan Te quedas con ese agua Oye está bastante bueno El té Muy muy rico Ay no manches Yo a gusto me quedé Bueno neta La neta Están muy muy rico Mi gente Muy muy bueno No es por nada Pero sinceramente Si yo cuando lo vi Lo vi Y dije ah A lo mejor Y me llevan A lo mejor Y no Pero la neta Quedamos muy a gusto O sea Pedimos dos Entre Rich y yo Prácticamente nos comemos Uno cada quien Y quedamos muy muy bien Amigos Ya neta 100% recomendado Aquí están Sobre la Avenida Juárez Bueno avenida No Sobre la calle Juárez Esquina con abulto Aquí contra la esquina Del CBC Aquí están mi gente La neta Está muy muy rico Muy 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 recomendado El horario Es de 12 de la mañana Bueno de 12 de mediodía A 10 de la noche Para que vengan Y los visiten Y ustedes Ustedes mismos Califiquen Y comenten Que les parece Si se les antoja O que O que Otro Del Del menú Se les antojaría Probar De aquí Del Sushi King Y gente Si les gustó el video Recuerden Darle like Suscribirse Y activar Esa campanita De notificaciones Para que no se pierdan Ningún video De este bonito canal Recuerden también Que en todas las redes sociales Me pueden encontrar Igual Que en la que me estén viendo X En todas y cada una de ellas Yo me voy Con la panza llena Y el corazón contento Y siempre Diciéndoles Que vivan una vida Sin limitaciones ¡Vámonos!